Música Hola que tal amigos bienvenidos a otro nuevo video Acá me encuentro en la ruta que va para Iskand En esta hora de la mañana voy a ir a recorrer uno de esos lugares Durante lo que es el huracán Julia Se llama este huracán que esta provocando lo que es el desastre natural En todo lo que es Centroamérica Así que ahí estamos amigos bienvenidos a otro nuevo video Ahorita voy a ir a recorrer un poco de los lugares de Iskand Ahorita está fuerte la lluvia Como te puedo apreciar acá Ya el agua ya se está estancando en los lugares donde no hay salida de agua Ahí estamos amigos bienvenidos Vamos a ir a recorrer esos lugares por este desastre natural Ahí estamos amigos bienvenidos Ahí estamos lo que es la nave que nos va a llevar a los lugares Ahí estamos amigos Si usted pregunta donde me encuentro pues Acá me encuentro en arriba de la Concepción Aldea Barías Huehuetenango Pues ahí estamos amigos Y les cuento que a la luz de energía La energía eléctrica no hay a nivel departamental me imagino Pues acá en Barías no hay desde ayer se fue la luz Estaba bajando acá en... arriba de San Ramón Cruzero San Ramón Pero así se ve lo que es el crecimiento del... del río de los... de la lluvia Ya estaba bajando acá en... en la carretera Así está creciendo demasiado Muchísimo Como se ve Pues apenas lleva un día de estar lloviendo Pues... pues esperamos que ya no sigue lloviendo Porque en el caso de San Ramón Pues ya... acá pues ya el río ya se... transbordó acá en la carretera Vamos a tratar de enfocar acá para que ustedes observan un poco de lo que está pasando aquí Al fondo no sé si se puede apreciar Ya el río ya está grande Miren como está pasando el río en... en la carretera Pues vamos a... voy a tratar de grabar más Como se puede ver hasta el fondo Hasta allá Aquí el río pues... ya creció... ya creció demasiado A ver como al observar este Y como está creciendo Como mis amigos Es todo lo que... se puede apreciar acá En esta mañana Voy a tratar de... de seguir grabando En esta... en esta ruta Ahí vienen los carros Arriba Así se ve el agua en los lugares donde hay demasiada agua, pues imagínense los ríos más grandes, pues ya está creciendo, me imagino. Ahí estamos ya entre unos cuantos minutos, voy a ir a ver cómo están creciendo los ríos de Santa Cruz Barilla. Hola amigos, bienvenidos acá en este video, pues acá nuevamente grabando, acá en lo que es este puente, la campana, así se ve mis amigos, pues ya creció el río, el río Iskán, ya creció demasiado. Vamos a hacer unas tomas acá, miren. Uff, suave. Puchica mis amigos, que feo. Todo lo que es el ancho del puente, pues ya está cubierto de puro agua. Acá en la campana, campana, ¿cómo se llama este lugarcito? Lo que es Iskán. Iskán iskán. Miren cómo se quedó. Acá rescataron, no sé si dieron una publicación de redes sociales, aquí rescataron unos dos caballos con tractor, al lado hicieron desde por acá. Ahora, rápido se creció el río, pues automáticamente le dieron auxilio a esos potros. Bueno, ahí estábamos, tratamos de grabarlo, un poco de estos lugares, pues ya los árboles, ya, hay algunos ya están, ya por llevarlo, el río. Así lo, si va a estar lloviendo más, más, toda la noche. Pues me imagino que lo que es, el agua va a seguir creciendo, está grande. Este, este, ¿cómo se llama? Este, este, este puente está alto. Tratamos de darles a conocer un poco de estos fenómenos, lo que es, eh, lo que es fenómeno huracán Julia. Así está provocando daños a los que están en la orilla del río Iskán. Ahí estamos, ya del otro lado, pues ya se están metiendo en las otras parcelas que tienen, que tienen siembras. Pues ahí estamos, eh, así estamos, amigos. Este árbol, que se ve allá, es un árbol grande, pero por el río está creciendo demasiado rápido, que ya se ve, ya, 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 ya alcanzó lo que es en el, las ramas. Bueno, eh, es todo. Bueno, pues mis amigos, acá nuevamente grabando otro, otro punto, otro lugar, otra parte, donde se puede apreciar lo que es el río... Río Iskán. below, así se ve hacia el fondo. Les comento que sigue lloviendo acá. Sigue lloviendo, no sé qué va a pasar. Todos que tienen la siembra más por acá. Ahí automáticamente ya está terminado. Ya lo afectó. Ya esperamos que ya no siga más, para no seguir dañando los cultivos que están en la orilla. ahí estamos amigos, acá ya entre un ratito les voy a mostrar otra toma donde cómo va creciendo el río acá en el puente de la campana, por acá queda lo que es el puente de la campana, pues así se ve el río mis amigos, todas esas siembras que están abajo pues automáticamente ya está afectado por el agua van por el río Iskán, así se ve el río Iskán, aquí en el puente de la campana, así que como les mostré hace rato, como una hora y ya el río ya está grande, ya se alcanzó en el base del puente, así que ahí estamos, así se ven mis amigos ya las personas están observando lo que está pasando acá en el río Iskán estamos observando acá, así como se puede apreciar hasta el fondo, que es ya el río ya ya lo apuntó todo lo que es con los árboles, como se puede observar hace como por ahí dos horas el río apenas alcanza a llegar dos paros para abajo, hasta ahorita ya llegó en la mera orilla ya lo apuntó todo lo que está pasando acá, ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno señores, pues acá el río Ixcán sigue creciendo. Así se observan acá ya por llegar en la... Encima de los árboles. Hay unos árboles ya. Que quedan pocos árboles mis amigos. Acá ahí se encuentran unas personas para... Observando. Grabando lo que es el río Ixcán. Pues así está creciendo. Acá en el puente La Campana. Está pasando el río ahorita. Es un potrero. Es un potrero. Pues el huracán Julia. Lo que está provocando este daño. Este fenómeno. Acá en este río. Lo que es el río Ixcán. Ya las personas están llegando para observar lo que es... Cómo está dando este fenómeno natural. Bueno, entonces vamos a tratar de grabar acá. Miren cómo. El río normalmente pasa allá. Donde está por acá. Por acá. Queda acá. Ya no pasa acá. Ahorita ya... Ya ahorita ya está grande. Demasiado grande. Creció porque llovió ayer. Lluvió toda la noche. Entonces el río pues ni modo. Tiene que crecer. Porque en todas las aldeas llega a... Con el río Ixcán. Pues entonces ahí empieza a crecer. Y sigue lloviendo mis amigos. Y sigue lloviendo acá. Demasiado. Entonces esperamos que ya no sigue... No sigue el agua. Voy a tratar de ir a grabar allá. Voy a tratar de ir a grabar allá. Para que usted observa un poco de estos fenómenos. Ahí estamos de otro lado. Donde se puede apreciar lo que es el... Ancho del río Ixcán. Así se ve. Así que ya el río ya lo está sacando un poco la tierra. Ya sacó demasiado. Entonces. Se ve. Mucho preocupante. Por. Por las casas que están en la orilla. Como al observar este. Pues si el río crece. Piensa escarbar todo lo que. Ahí en la orilla empieza a salir. Entonces como se puede apreciar acá. Se está saliendo lentamente la tierra. Voy a dar zoom para que ustedes lo observan. Miren. Ahí. Miren como están moviendo las piedritas. Pues la lluvia pues. Sigue. Bueno. Seguiremos. Ahí están los gansos. Los garzos. ¿Cómo se llaman estos animalitos que van encima del río? Este. Garzos. Ahí está un árbol grande